Y esta mañana se produjo en el Congreso la interpelación a la Ministra de la Producción, Gladys Tripeño. Ella ha respondido a un pliego interpelatorio de 90 preguntas. Estuvo en el Pleno y la verdad es que la asistencia de los congresistas fue magra y pobre. Tenemos el informe de Óscar Quispe. La Ministra de la Producción, Gladys Tripeño, se presentó en el Pleno del Congreso para contestar 90 preguntas de dos pliegos interpelatorios presentados en su contra. A la Ministra se le cuestiona por el Decreto Supremo 005-2012 norma que reordena la pesca artesanal y que reserva la extracción de anchoveta entre las 5 a 10 millas del mar peruano para el consumo humano directo. El Perú no cedió a favor de Chile el 10% de su cuota global de captura para el año 2013. El Perú participó en la primera sesión de la Comisión de la OROP como Estado cooperante no contratante en calidad de observador. De eso da cuenta la nota aclaratoria del Ministerio de Relaciones Exteriores del 3 de abril. Así por ejemplo las cuotas de anchoveta que hoy permiten que una empresa que tiene 10% de cuota valga muchísimo dinero, fueron regaladas. No fueron subastadas ni se le pagó al Estado ningún porcentaje. Mientras Tripeño respondía las 90 preguntas, los congresistas de la República hacían de todo menos prestarle atención a la Ministra. Jude Simón advirtió de esto en su cuenta de Twitter. Veamos a qué dedicaban el tiempo los parlamentarios. Tienen que contar con el equipo de sistema de asignamiento central instalado y operativo. Los recursos hidrobiológicos, su control y supervisión se encuentran en la demora en el trámite de los administrados, son las siguientes. Desde el inicio de las 1757.8 soles, ustedes me dirán y válidamente, culminación de la etapa sancionadora, para lo cual se reforzará los equipos de trabajo e inducción del cumplimiento de nuevas metas y objetivos. Alrededor de las 2 de la tarde, mientras la Ministra ejercitaba los pies para continuar con las preguntas que le quedaban, el Pleno del Congreso lucía vacío. El Ministerio de la Producción por sí mismo, o a través de terceros, serán financiadas por recursos. Sin embargo, Gladys Tripeño continuó con su exposición y dirigió duras palabras contra la Sociedad Nacional de Pesquería. Puedo afirmar con toda confianza que el ordenamiento pesquero no afectó ni afectará ninguna transacción de compra de alguna empresa pesquera. Y estoy convencida, señor Presidente, que si los empresarios de la Sociedad Nacional de Pesquería dejaran por un momentito de lado la codicia, respirarían tranquilos porque con la ley de cuotas ya hicieron probablemente el negocio de su vida. Es probable que para las grandes empresas acostumbradas a la magia, a los milagros y a las clonaciones con los recursos del mar de todos los peruanos, resulte impensable que una norma de ordenamiento carezca de letra pequeña, carezca de beneficiados directos, carezca de arreglos bajo la mesa o reparticiones entre amigos. El ordenamiento pesquero es muy simple y consiste en que las empresas industriales realicen sus faenas pesqueras entre la milla 10 y la 200, es decir, 190 millas para la pesca industrial, señor Presidente. Lo único que le estamos pidiendo a todos los peruanos de las empresas pesqueras es que no saquen al ceviche de la mesa popular, que no desaparezcan a la cabrilla, la lorna, la cojinova, el bonito, la cabinza, el pejerrey, etc., 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 y que dejen que estas especies se reproduzcan entre el acero y 10 millas. Pero es la codicia la que les impide dar esa pequeña concesión al pueblo dueño del mal, sobre el que tienen derechos sin haber pagado ni un centavo. ¡Gracias!